¡Suscríbete! Extraño que el cuerpo de Mercedes Mila Más negro que el sobaco de Zaplana Más feo que Belén es que van bostezando Y en pijama más Nostrágico que ver por la ventana Más estilo que ayer pero menos que mañana Chiqui más Flow que las pixas Dr. Edgar Más lujuria que Sarkozy y Angela Merkel Más show que Nirvana destrozando todo Más imparcial que los informativos Nodo más Arte que, ¿tú qué dirías? Más salvaje que Batista Más artista Más loco que Pocholo de porros con el bautista Más celulares que el Dr. Ponset Más ambicioso que la mente de Isabel Coixet Más pobre que una ensalada sin sal Más rico que Estados Unidos robando petróleo y drag Más rojo que destringen un Ferrari Más mandangas que las que fumaba el fari No creo Más estilo y más diseños que París Más rapeos y mejores que cualquier MC Más cabeza que cuerpo como Doraemon Más evolucionado que tu Digimon Más helado que Walt Disney en invierno Más caliente que Anastasia Mayo en el infierno Más inestable que la nitroglicerina Tengo más morro que pierde en duda tu vecina Más absurdo que el racismo Más abstracto que Fernando Arrabal Hablando del mineralismo Hablamos del mineralismo, cojones Yo he descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad De aparentar más, consumir más De tener más, de ganar más Basta yo He descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad De aparentar más, consumir más De tener más, de ganar más Más pequeño que las células de Ángel Martín Más blanco que la niña de Derrin con protección Más recursos que Macaulay Culkin solo en casa Más sabroso que el conejo color carne con salsa Más cerrado que la mente de Rajoy Más abierto que las piernas de Sonia Monroy Más efímero que el beso que te causa impacto Más perfecto que el reloj en el segundo exacto Más cabrón que el alcohol del aftershave Yo, más perdido que el papa en una rave Más cifrado que el teléfono del rey Más diablo que los símbolos del 666 Más cojones que Hugo Chávez Más sincero que House Más forrado que el camello de amigo en House Más de lo que tengo es todo lo que doy Más espontáneo que la risa del artista Joan Eloy Yo he descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad De aparentar más, consumir más De tener más, de ganar más Basta yo He descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad De aparentar más, consumir más De tener más, de ganar más Basta yo Este tema va dedicado a toda esa gente Que no llega a final de mes Sin embargo, se van el fin de semana Y se compran un televisor de plomo Una consola, un BMW Un Audi, un perro de mil euros Un home cinema, un móvil súper guapo Porque siempre quieren más Ellos no son tontos pero siempre quieren más Siempre quieren más 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 Parao que el rey de baja por paternidad Más Arrugao que la duquesa de Alba Cuatro días al baño María con peces y algas Más Más Perdido que algún nazi homosexual chaval Más Hardcore que el vacera de Slipknot Más Ñoño que las niñas con pignas Más Nervioso que dar vueltas por la cama Más Más Vergonzoso que Pitingo versionando a Nirvana Aquí estamos Detraído Todo en casa Más Perseguido que el autor de Wikileaks Más Que canciones lo que yo fabrico son hits Más Aburrido que tus letras son tus beats Más Links Más Midis Más Links Más Rink Más Estrategia pa' vender que el beef contra el impitzki Más El mejor beef de la historia fue el de Casey O Dispersao que la gente de izquierdas No creo en bandos Yo soy único Creo en el micro chico Más Bestial que Ragnarok salvando el nido Digo Más Igualdad para todos eso es lo que pido Más Más Verde que Hulk en un puticlub Más Nervioso que un café Cola con Red Bull Más Más Tirado que Paul Conroy y en Borriez Más Experiencia más nunca mejor que nadie soy Más Tierno que el pan bimbo sin corteza Más Justo que un disparo al papa en la cabeza Más Rechazado que un gitano rumano extraño Más Gente dentro que fuera de gran hermano ya Más Comprometido que a Willy Toledo en Sahara Más Cobarde que el gobierno no dando la cara Más Tirao que los parás en España Mientras la preve se pudre compadre Bancos se llevan la pasta Más Ciego que Bob Esponja en una barra libre Más Sincero que los temas del Templo del Tigre Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Guerra de Vietnam, Irak Tercera guerra mundial en forma de crisis mundial Y así aceptemos vuestro nuevo orden mundial, ¿no? Más Más Perseguido que el autor de Wikileaks Más Leaks Más Ring Más Estrategia pa' vender que el beat contra el Inbizki Más El mejor beat de la historia fue el de Casey O Más Dispersao que la gente de izquierdas No creo en bandos Yo soy único, creo en el micro, chico Más Perseguido que el autor de Wikileaks Más Que canciones lo que yo fabrico son Hits Más Aburrido que tus letras son tus beats Más Links Más Midis Más Links Más Ring Más Estrategia pa' vender que el beat contra el Inbizki Más El mejor beat de la historia fue el de Casey O Más Aburrido que el beat contra el Inbizki Pelle rosa y un po' paonazze Son las mujeres que prenden el sol Pero hay una que prende la luna Vivo en un mundo virtual lleno de sexo y drogas Tengo cinco armas, cuatro tanques, camellos en parques La vida es sencilla con un jaguar rojo Recorro la ciudad a 180, voy guineando el ojo Súbete niña que te llevo a mi mansión Pa' darte un bañito en mi piscina de hielo con ron Pero la cosa se complica cada dos por tres Bandas de insensatos me quieren venir a joder Ningún problema, reúno y busco entre la agenda Por la T de Tony Montana, tómate un café Comienza el espectáculo, esto es Virtua City Tengo paredes secretas con firmas de graffiti Pillo la metralleta y Tony la escopeta Y te, 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 terminan todos sin cabeza bien Hoy amanece otro día tranquilo Cilo despejado en Virtua City, no se curra amigo Tú ven y disfruta de la playa, de mis putas, de cazalla De la ruta, de destino con una cerveza en la mano Niñas de catorce años, celebra tu cumpleaños Hazlo sin condón, partidas ilegales, peleas, timbales Follan plena calle, apuesta y roban nuestros inmigrantes ¡Mierda! ¡La pasma! Se acercan con refuerzo, saco los dientes y disparo Sin remordimiento alguno, viene el ejército Cuadrado, cuadrado y equis Soy un lopera de diez metros, camisa del Betis L1, escupo fuego, lanzo gritos Choco unos reis, te necesito, el juez Garzón está con ellos Me debilito, caigo doblado, soy un edificio No pasa nada chicos, la próxima será Esto es solo un juego, préstame atención La realidad supera la ficción en cualquier situación Esto solo será una canción Mi particular revolución, Virtua City campeón Esto es solo un juego, préstame atención La realidad supera la ficción en cualquier situación Esto solo será una canción Mi particular revolución, Virtua City campeón Vuelvo, duermo en una memory stick de dos gigas Cabemos todos futbolistas y raperos niggas Me cargo en dos segundos y vuelvo a mi mundo Aquí todo es perfecto, en Virtua City no hay ni vagabundo Ricos empresarios, abogados, banqueros y rap No somos racistas, es que han sacado al Virtua City Black Carreras de tuning, discotecas, opérate tus tetas, fantasías, nuestra meta Pásate ese peta y volvemos a lo alto Mira al mundo desde arriba y vomita a los bajos de abajo Me siento un pájaro en mi jet privado, fumando hierba No entiendo esa peña que la vida es una mierda que Estoy de puta madre, ¿quién lo diría? No tengo sangre pero tengo batería, topetía Mira, muevo el pad analógico y el tipo pesca Pausa Voy a pillarme una birrita fresca, sigo En Virtua City tengo una misión Velar por la seguridad de mis clientes Con todo tipo de armas y artimañas que me plazcan Tengo trucos pa' tener poderes y evitar que niños nazcan Tengo un tatu que cubre mi pecho, dice Soy el rey del mundo, maquia con 20 cicatrices Pero las cosas no son siempre como quieres Todos quieren mi ciudad, evadir la realidad y vienen 400 ovnis surcan el espacio aéreo Suena metálica en mi mundo con sonido estéreo La cosa se pone fea, mando a mis aviones Voy al mando de uno de ellos, siempre que charla y cojones Que la fuerza me acompañe, el pelo se me eriza Voy matando a alguien, si llego a la nave no riza Solo quedan 15 puntos, voy a destruirla, voy, que voy ya Esto es solo un juego, préstame atención La realidad supera la ficción en cualquier situación Esto solo será una canción Mi particular revolución, Virtua City campeón Esto es solo un juego, préstame atención La realidad supera la ficción en cualquier situación Esto solo será una canción Mi particular revolución, Virtua City campeón Por vuestras calles se extiende un rumor Que vuestro miedo a decir la verdad En vuestras vías se ha hecho un agujero Para esqueletos de la soledad Por vuestras calles se extiende un rumor Que algo en el mar ha empezado a temblar La fuerza que esconde dentro es el cebo Para esqueletos de la soledad Te habla el mago de un cuento real Que te observa allá por donde vas Hay palomas que esperan ansiosas Porque no hay manera de cambiar las cosas Solo hay esqueletos de la soledad Por vuestras calles se extiende un rumor Que vuestro miedo a decir la verdad En vuestras vías se ha hecho un agujero Para esqueletos de la soledad Por vuestras calles se extiende un rumor Que algo en el mar ha empezado a temblar La fuerza que esconde dentro es el cebo Para esqueletos de la soledad Para esqueletos de la soledad Te habla el mago de un cuento real Que te observa allá por donde vas Hay palomas que esperan ansiosas Porque no hay manera de cambiar las cosas Solo hay esqueletos de la soledad Te habla el mago de un cuento real Que te observa allá por donde vas Hay palomas que esperan ansiosas Porque no hay manera de cambiar las cosas Solo hay esqueletos de la soledad Un esqueleto con tibia de madera Y mi calavera con gusanos Asomando por los ojos como una mirada Yo maldigo y maldigo y él no dice nada Señor que yo no tengo miedo Señor que por no tener no tengo Ni una pobre piel que me guarde los huesos Ni una pobre piel que me guarde los huesos Y yo no tengo miedo que me guarde los huesos ¡Buen Feliz! ¡Suscríbete al canal! Y el barranco de Vinar, los validos de Orihuela Las olas de Rafael, ya hacen que el papel le duela Ya el pintero con sante, ya cual era De aquel Pablo, que soñaba en cielo sin hacer Donde nada queda bien La cumbre de los poetas tiene sábanas de sangre Con tres columnas de alambre, la que resta una veleta Que sostiene dos mil vientos, los limpios, los polvorientos Mi sentencia firme y quieta Morid mientras me matáis, recortando mi silueta